¿Les ha pasado que compran por accidente todo su carrito de Amazon? ¡No! Pues a mí sí. Y dirán, ¿qué accidente tan más afortunado? ¿Cómo lo supiste? Pues no, porque fue con mi tarjeta de crédito. Y honestamente, ni siquiera sé qué son todas estas cosas. ¡Con un carajo! Llegó otro paquete. Y se preguntarán, ¿Ali, por qué no solo cancelaste los paquetes? Esto va a ser muy gracioso, pero justo cuando estaba a punto de apretar el botón de cancelar, el golpe fue tan brutal que quedé inconsciente por tres días. Ok, quizás estoy exagerando con el tema del gato, pero ya que se me habían comprado todos esos paquetes, decidí aprovechar y hacer este video para ustedes. Pero antes de comenzar a abrir los paquetes, tú, elfo, tienes una misión. Durante todo el video hay una manada de patos que se han colado en mis paquetes. Así que a partir de este momento tienes que contar el total de los patos para saber cuántos hay y que logre saber la cantidad exacta de patos que aparecen en el video, se va a llevar uno a su casa. ¡Carrifuelo! Así que vamos a averiguar qué es, porque honestamente no sé qué es esto. Se está volviendo salvaje. Lo perforé, güey. Es un juego de barbas para dar pastelazos. Este juego consiste en que los dos concursantes aprietan este botón y el que apriete más rápido gana y el otro recibe un pastelazo. Ok, usualmente no es un pastelazo, te das con una esponja, pero si quieren que lo pruebe con mi novia en un video, denle like ahora mismo y suscríbanse. ¡Siguiente paquete! ¿Qué? ¿Estás retándome? ¡Oh, cielos! Ustedes saben que me encantan los patitos. Y este es muy especial por una razón. Son seis. Seis patos que te levantan el dedo del medio. La verdad, me enorgullezco de haber hecho esta compra. No sé qué voy a hacer con ellos todavía, así que comenten si tienen alguna idea. Este está bastante pesado. Quiero usar la técnica jiu-jitsu que aprendí. ¡Ahí está! ¿Eh? ¿Viste eso? ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. ¿Ustedes han visto o vieron una serie que se llama The Office? Pero resulta ser que yo soy muy fan de esa serie. Y la volví a ver ahora con mi novia porque ya nunca la había visto. Y bueno, un día estaba yo en internet. Se me ocurrió la maravillosa idea de agregar como unos cuantos funcos a mi carrito. Y bueno, aquí están. En primer lugar tenemos a Erin Hannah. Así es, estoy abriendo una caja de funco. Está chida, ¿eh? Trae como su basecita. Esta es Meredith enseñando un s***. Trae su censura, ¿eh? Shigen. Trae ahí como el pixeleado. Estoy sospechando que son piratas, amigos. Por favor, alguien dígame cómo sé si un funco es pirata. No. ¡Hala! Creo que los otros sí son chafas, bro. Porque este tiene etiqueta y todo. Eso no me lo esperaba. Ve el color de la caja, bro. Me han timado, me han estafado. No solamente una vez, sino dos. ¡Ulalá! El buen Creed. La verdad es que Creed es uno de nuestros personajes favoritos de The Office. Me lo juras. Me vale tres hectáreas de ver... Entonces, obviamente, esto es otro funco de The Office. ¡Michael Scott! Por lo menos se me compró un Michael. Yo, de verdad, quiero mucho a Michael Scott. Ve cómo se ven de distintos. ¡Es igual! ¡Es igual! Este paquete podría ser muchas cosas. Escuchen. Podría ser desde cereal. Podría ser... como un lego. O podrían ser... ¡10 mil patos de plástico miniatura! ¡Rayos! Pensé que sería algo mejor. Ok. Si alguien quiere uno de estos patos, es momento de que lo dejen en los comentarios y le den like al video y pongan ali. Por favor, regálame uno de esos 10 mil patos que tienes. Muy bien, Goliath. ¿Estás listo? Sí, mamá. Abre el paquete. Cielos, chicos. Más patos. Ya basta de estupideces. Tenemos una fabulosa lancha de patos. Solo vamos a ver de qué tamaño es y si quieren que lo utilice en la piscina, díganlo en los comentarios. Pero quiero ver de qué tamaño es para ver si voy a caber en él. Los patos tienen mucho poder sobre mí, amigos. Desde que llegó el primer pato a mi casa, ese que han visto en mis videos, y así, las cosas se han puesto raras, honestamente. Vean el tamaño de esta cosa. También tenemos un 1 de The Office. También tenemos un juego de bloques de Mario Bros. que este en realidad sí lo quería comprar para hacer un short, pero estaba decidiendo entre ese y este. Así que díganme cuál quieren que pruebe primero. Sí, este consiste en ir metiendo como los palitos y salta el Mario. Y este es más o menos lo mismo, solo que se rompe la torre. Así que bueno. ¡No puede ser, amigo! Inesperado, ¿no? ¡Ay, por favor! Tienen que admitir que esto es genial. Amigos, no son cualquier pato. Este es un pato dragón. Esto es un pato Roblox. ¿Qué quisieron más? Esto es un pato... ¿Qué? ¿Es negro? ¿Mi hijo es negro? ¿Negro? La verdad, estos patos están chidos. ¿Qué voy a hacer con ellos? No tengo idea. Inesperado cambio de planes. ¿Pensaron qué? ¿Un Michael Scott era suficiente? Pues no, tenemos un segundo Michael Scott. Miren, este Michael Scott tiene su tacita de el mejor jefe del mundo. Es bellísimo. Amigos, este momento fue muy esperado por mí durante mucho tiempo. El juego oficial del pastel en la cara con altura. ¡Rayos! Ya quiero probar todo esto. Había un paquete dentro del paquete, lo cual es bastante sospechoso. Bueno, pero... Ojalá en algún momento de esta vida ustedes puedan tener el placer de ver tantos patos juntos. Me tienes hasta la madre. No sé por qué sigo soportándote. No sé si les había contado antes, pero mi villano favorito de toda la vida es el Capitán Garfio. Y se preguntarán, Ali, ¿por qué estás diciendo eso ahora? ¿Qué tiene que ver? Ah, tiene todo que ver. Así es. Esto es un barco pirata de más de dos metros y lo voy a armar a la mitad de mi sala. Y adivinen que no es solo el barco, también trae todos los accesorios para que seas el mismísimo Capitán Garfio. Pero no va a ser el día de hoy porque tengo que llevar a Jaime al médico porque tiene el cuello torcido. Así que lo vamos a dejar para el siguiente video. Muchísimas gracias por haber presenciado todo lo que compré. Y si quieren que pruebe algún producto, no olviden dejarlo en los comentarios. Ahora activa la campana, suscríbete y hasta la próxima. Por cierto, yo soy Ali. ¡Suscríbete y hasta la próxima!